¿Qué es el Banco de Previsión Social? El Banco de Previsión Social desarrolla toda una estrategia de trabajo en apoyo a las mamás trabajadoras, estableciendo salas de apoyo a la lactancia, que es que en los lugares de trabajo la mamá que tuvo familia, que tuvo su bebé, tenga un espacio amable, reuniendo todas las condiciones que los organismos de salud requieren para que pueda extraerse leche o, en algunos lugares, dar de mamar a su bebé durante el tiempo que está trabajando. Pero además, en estas salas de apoyo a la lactancia, se le enseña a la mamá cómo hacerse la extracción y además, en el caso de las mamás que tienen más leche de la que necesita su bebé para criarse, entran dentro de un trabajo que se hace en el Banco de Previsión Social también, de recolección de leche humana, que después, mediante un proceso que se hace en el Banco de Leche Humana, se puede con eso alimentar a otros niños cuyas mamás no tengan la leche necesaria para alimentarlos y desarrollar un apoyo al mejor crecimiento del recién nacido, sobre todo del 7-mesino. Gracias.